Biker, ¿quieres mantener el motor de tu motocicleta en perfectas condiciones? Este reel es para mí. Te presento el filtro de aceite de la marca W Standard. Hay diferentes modelos para cada motocicleta. Aquí te muestro dos, el modelo 112 y el 113. En esta ocasión vamos a hacer el cambio de este 112. Como bien sabes, el filtro es el que va limpiando ese aceite y quedan aquí todas las impurezas para que no pasen a tu motor y lo lleguen a dañar. Pero en esta ocasión te quiero mostrar cómo hacer el cambio. ¡Vamos a ello! Una vez que ya retiraste todo el aceite por el cárter, vas a quitar la tapa del filtro de aceite con los dos tornillos que encontrarás. Una vez que lo has retirado, vas a retirar tu filtro viejo y limpiarás bien toda esa zona. Vas a colocar y dejar en su lugar el filtro nuevo con la goma para el lado de la tapa y volverás a colocar la tapa con sus tornillos. Recuerda revisar el manual para ver el apriete adecuado de tu tapa. Vas a colocar el aceite en la cantidad adecuada para tu motocicleta y revisarás la bayoneta que tengas el nivel adecuado. Déjame en los comentarios qué tal te fue con esta instalación o si has instalado un filtro de aceite de la marca W Standard. Y recuerda, toda la gama de filtros de la marca W Standard la puedes encontrar en tu dirección área más cercana.